Mi pueblo es la humanidad, mi patria es el mundo entero, lucho por la libertad, no creo en cura ni credos. Soy humano, soy creyente de las leyes naturales, del sol, del aire, del viento, de las estrellas fugaces. Mi enemigo el capital, el militar y el clero, el político farsante y el jodido banquero. De la lluvia, de las flores, del perfume del romero, me alegra ver los trigales donde sale el pan del pueblo. Mi enemigo el capital, el militar y el clero, el político farsante y el jodido banquero. Asesinaréis al amanecer, a escondidas pero temerosos. Porque sabéis que mi nombre, no lo amordazará el silencio. Porque sabéis que mi sueño, no lo ahogaréis. Esta libertad, de labio en labio, paso a paso, poco a poco, se os escapa, se os escapa. Mi enemigo el capital, mi enemigo el capital, el militar y el clero, el político farsante y el jodido banquero. Esta libertad, de labio en labio, paso a paso, poco a poco, se os escapa, se os escapa. Esta libertad de labio en labio, paso a paso, poco a poco Se os escapa, se os escapa Se os escapa Se os escapa Se os escapa